Música Hola Carameluchis Hoy os traigo un super video Tia, o sea Super, super interesante Si Y es el video De que llevo en mi bolso Que llevo en mi bolso En mi mochila Mal bien, porque esto es una mochila Esto no es un bolso Porque ahora os voy a decir una cosa Me habéis pedido muchísimo este video No es hacer video de que llevo en mi bolso Hacer video de que llevo en mi bolso Hacer video de que llevo en mi bolso No es hacer video de que llevo en mi bolso Que somos muy arcahuetas Entonces me he puesto a mirar en internet A ver a la gente que enseña en sus videos De que llevo en mi bolso A ver como es ese video Perdonadme que se me descoloca el gorro De como es ese video De que llevo en mi bolso Y os voy a ir aquí Entre vosotros y yo Hay mucha mentira Hay mucha mentira O eso, hija Que la gente es muy finoli Porque yo En mi bolso Llevo de todo De todo Pero bueno No sé si igual Es que han hecho una limpieza Antes de empezar a grabar el video Yo no la he hecho Yo he cogido el bolso Y tal cual Aquí lo tengo Así que no sé ni lo que me voy a encontrar No sé ni lo que me voy a encontrar Nada, pues vamos a empezar Chicas Lo primero Pues bueno Quien me conoce Y ve mis vlogs De mi otro Ay, te tiro el agua De mi otro canal Noe We Vlog Sabrá Que esta es la maleta Que la mochila Que llevo A todos lados Tengo un millón de bolsos De estos de aquí Que si de colgar aquí Que si patatí Pero al final Siempre llevo esto Porque Pues mi estilo de vestir aquí Es más urbano Más casual Y entonces pues No me pega mucho Un bolso muy arreglado Dos o tres veces Que me los he puesto Pero en general Muy más cómoda Con una niña Y todo Pues llevar un bolso Así Que yo me lo cargue a las espaldas Y pues que no me duela El hombro No, sino que vaya ahí Bien cómoda Para mi la comodidad Es lo más importante Por eso estoy ahora aquí Así Sentada Que me voy a dejar Las piernas No sé cómo ponerme Para no desenfocarme Así Estoy enfoca No sé si estoy enfoca Carameluchis Que no quiero que este vídeo Se haga muy largo Total Que llevo en mi bolso Os voy a enseñar Lo que llevo en mi bolso Este es mi bolso Creo que ha sonado En Facebook Este es mi bolso Y Pues bueno Lo primero Que tengo en el bolso Esta agenda Bueno, no es una agenda Es una libreta Una libreta Normal De estas de Es más Esta libreta Se la regalaron a mi hija Pero se la he quitado yo Y pero me gustó Así con las florecitas Necesitaba una libreta Donde apuntar las cosas De la compra Y demás Y pues aquí está O muchas veces Que igual Me pedís algún saludo Y tal Pues lo apunto aquí Para que no se me No se me olvide después Cuando llegue a casa Aunque la mitad De la vez se me olvida Pero bueno La intención es lo que cuenta ¿Vale? Carameluchis Tengo la agenda Para eso Después Seguidamente Encontraremos este Este mini Bolsito Que tiene la cremallera ruta Por cierto Y Bueno pues es de mini Un bolsito de mini Tal cual Y aquí llevo Un pelve De estos Que no pones así Muy práctico En España lo podéis encontrar En cualquier chino Aquí no los he encontrado Pero está muy bien Pero este tiene perros Tiene un perro Un perro Os he dicho que este va a ser Un video pequeño en mi bolso De verdad Tiene por Pero si quieren ver De verdad No Hasta lo vacía Y lo meto Es también No Luego llego Esta crema de protección Total Para Pues Bueno pues Porque tengo una niña Y aquí lo solifica mucho Está todo el día del sol La tiene ahí toda Así que Pues para Tenerla Pues si vamos a la calle Aunque yo lo he hecho en casa siempre Porque si estamos más tiempo De la punta del sol Pues tenerlo Tenerla a mano Después tengo hilo dental Importante Para cuando como es costilla Que pasan los amigos Hasta ahí con el liguito Tengo beta vine Beta vine Pues si Tengo una niña Como os he dicho Y pues siempre hay que tener Pues esto Por si te cae algo Por si te cae algo Y además como se me trae Pues es muy práctico para llevar Porque Echarse la liguita Y ya Ya está Esto Y tengo Acervite Acervite americano Que Pues eso Es un antiséptico Que te lo echas En el rolo Y cuando te pican los mosquitos Te lo hagas así Y ahora La picadura fuera No No se grita Esto es el tipo La está tan grita Ay Como me ven las piernas De esta de aquí No sé como ponerme A la meruchi Mira lo que tiene Haciendo por vosotros No sé Vale Venga Otro Monederito Que tengo en el bolso Aquí Que llevo Llevo un espejo Un espejito 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 De estos así Está ya un poco Despintadillo Aquí llevo Otro bote de perfume Que aunque este es Del bote de Sephora Dentro llevo mi perfume Que lo rellené De mi perfume De Chloe Ay que me vale Una horquillita De laia Y un tampa Que ya Este no vale para Porque ya Se ha quedado ahí Con el perfume Ahí todo No ha sido muy buen invento Meterlo ahí en ese monedero Pero no sé De alguna vez que lo he metido ¿Qué más? Pañuelos Súper importante Pañuelos de mocos Que yo soy muy mocosa Un Ay que se me ha quedado enganchado Con la cartera Mierda Un Pañuelo De De cuello Porque aquí Hace un frío En los sitios Que te mueres Así que Pues para cuando hace frío Pues Tener un pañuelito Mi cartera Esta es mi cartera Que ya la enseñé En un vídeo De un haul No sé si es de Dresslily O de Rosewood Sale No sé De una tienda de estas online Y Pues bueno Este Este es Aquí tengo los dólares Aquí tiene un compartimento Para Para Las moneditas sueltas Y aquí tengo Una conchita Que me regaló mi abuelo Que dice que Es de la buena suerte No sé Yo ahí la tengo De cada Cada Cartera Me la he ido pasando Aquí tiene lo de las tarjetas Y aquí tenemos Las tarjetas médicas Y demás Total Que esa es la cartera Me encanta Me voy a poner en el pie ¡Ah! ¡Mis piernas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mirá qué culo! ¡Qué culo yo! Me voy a estirar Cada noche es perdonarme Pero me tengo que estirar ¡Ay! Que sepáis que Me da un pequeño mala Aquí donde me ven Es un mala Sí Yo no me voy a ir más Te lo he dicho Ya nada Me he sentido Porque es que me lo has perdido mucho Y yo ya no lo he perdido Por favor No he perdido De que yo con divorcio Y yo ya no lo he dejado Lo voy a dar Más cosas Mis gafas Aunque esta funda No corresponde a las gafas Pero yo soy así Nunca voy con la funda Igual que O sea, la marca de las gafas O sea, no Yo tengo todas mis gafas Y mis fundas descolocadas Según me va viniendo mejor Porque ya tengo de estas gordas Y no me vienen bien Para meterla en el bolso Me ocupa medio bolso Así que Tengo esta que más Y aquí están mis gafas Que me ha dado ahora Últimamente Por ponerme estas gafas Pero Básicamente He hecho las primeras Que pille Muchas veces Suelo dejar estas en el bolso Y luego me pongo otras Porque digo ¿Dónde están las otras gafas? Y están en el bolso Y eso ¿Qué más? Tengo el Un cargador de móvil Extra Una batería De estas que se enchufan Al móvil Y te lo cargan Aunque no funciona mucho Pero la tengo Por si acaso Una urgencia Así Que estoy fuera Y no puedo cargar el móvil En el coche Lo que sea Pues un poquito Por lo menos Me lo rellena El cargador del coche Que hasta hace poco Lo tenía en el coche de Fran Pero ya he dicho Me lo meto en la maleta Y ya Porque si no Cada vez que voy En un coche diferente Pues Se me olvida Cogerla Y Este es El cargador del móvil Mi móvil Siempre lo llevo En el bolso Betido Lógicamente Esto no me puede faltar Este es el iPhone 5C Rosa Un lápiz Con goma Que seguramente Me lo haya metido Mi hija aquí Porque ese lápiz No lo he usado yo Un Limpiapipas Que mi hija La ha dado ahora Por los limpiapipas Que tiene en su canal Un vídeo hecho de arañas Con limpiapipas Pero bueno Pues eso Que la ha cogido De algún lado Y me la ha encasquetado En el bolso Pues un limpiapipas Pues no sé Por si un día Yo qué sé Se me mete algo En la nariz Os he dicho Que este vídeo Iba a ser un poco Luego aquí Como veis Otra funda de gafas Sin gafas Y llaves del coche Mi cámara Esta es la La Nikon Colpix L830 Y es con la que grabo Los vlogs Con esta cámara Cuando Igual hay veces Que se me olvida Por eso la tengo En el bolso Para que no se me olvide Grabo con el Cuando se me olvida Grabo con el móvil Pero si la tengo En el bolso Siempre grabo con esta Los vlogs Los vídeo diarios De mi otro canal Esta cámara Es buenísima Se la regalé yo a Fran Con segundas Aquí tengo mi estuche Del cole Para cuando voy a mis clases De inglés Es de Disney Un estuche de chiquitito Y lo que tengo dentro Es una goma Una goma de estas Que se ponen en los lápices Que se la he choriceado A mi hija Todo se lo he choriceado A mi hija Un lápiz De minas Un boli De estos Que tienen varios colores También de mi hija Un boli Rojo Que no me pinta Un boli normal Que tiene atrás Un De estos amarillos Y otro lápiz Con Ex goma Porque ya no tiene goma Todo eso tengo Luego vais a venir vosotros A recogerme Todo esto ¿Verdad? ¿Eh? Las que me habéis pedido Que os enseñe el vídeo De que llevo en mi bolso Luego vendréis todas A recogerme Todo esto ¿Verdad? Porque Hay a la que estoy liando Venga ¿Qué más? ¿Más papeles? ¿Más papeles? ¿Un Pañuelo de mocos usado? ¿Y ahora me vengáis? ¡Ay que guay! Me he enseñado los papeles de mocos Ahí Los papeles de Bueno vosotros no tenéis papeles de mocos En los bolsos Que no tengo que ser dos Porque muchas veces Tengo la gran Y me ha tirado Por las papeles Y no me he tirado ahí Porque igual en este momento Pues no tengo un sillón En el día Y no se me olvida Bueno pues eso es todo Lo que hay en mi bolso Este O sea lo que es Este compartimento De aquí El grande ¿Vale? Ahora vamos por este bolsillito De aquí Ahí tengo Una copresa Un tampas Una caja de pastillas vacía Oye Estoy pensando Que esto me va a venir Súper bien Para limpiar el bolso Que desastre Se suponía Que era Amosicilina Quiere decir Que de antibiótico De alguna vez que me he estado tomando el antibiótico Y lo he dejado ahí No lo tí Una gomilla del pelo Más antibiótico Un paracetamol Esto es súper importante ¿Veis? Esto sabéis que es Esto es para los palillos chinos Porque yo no sé comer en palillos chinos Entonces me llevo esto en el bolso Y cuando no me lo dan en el restaurante Pues se lo pongo Y así puedo comer Porque sabéis que me pasa Que por general Mi hija Le dan los cacharritos Pero no me lo dan a mi Porque dan por hecho de que yo sé Y aunque se lo pidan Siempre me traen uno Para mi hija Así que yo llevo aquí Y quedo bien Porque digo Ah, yo no necesito No necesito Y luego lo saco del bolso Que eso Como unos separadores Que los pones Y ya pues comes bien con los palillos Y horquillitas del pelo Ahí es lo que hay ¿Qué más? ¿Qué más? En este bolsillo de aquí Tengo Los chicles Estos son los chicles Que más me gustan Y que compramos las cajas grandes del Costco Con un montón de tabletitas de estas Que son de Trident De hierbabuena De hierbabuena No, de menta De menta Mmm, que me huele ¿Queréis un chicle, carameluchis? Y caramelos También de menta Que esto nos lo dan en el tailandés Y cuando vamos la rubia se coge un puñado Porque nos encanta Estos caramelos Y no encontramos Donde vendan Y Una horquillita Una horquilla Por si la rubia Necesita que le haga algo en el pelo En el otro bolsillo Tenemos Los cascos del iPhone Pues no sé por qué Porque en realidad los uso poco Solo para ir al gimnasio Este bolso no me lo llevo Así que no sé qué hacen aquí Igual alguna vez que se los he cogido Para el haya Y pilas Pilas De las recargables Para la otra cámara Para Para Esta cámara Para que no me quede sin pilas Pues siempre llevo estas en el bolso Y Una moneda Suelta Y por último En este bolsillito de aquí El bolsillito que trae aquí Tengo Esto que no sé qué es Ah No Así como un pisa papeles De estos Así un pisa papeles No De estos que coges el papel Y lo pones así De la rubia Del McDonald's No os digo que la rubia Me va echando aquí todas sus cosas Pues es un cacharro de estos Otro boli Una pajita de estas Para mover el café del Starbucks Y ya está Y papeles Y papeles Pegatinas Yo qué sé Tiene que estar ahí De yo qué sé Y ya está Carameluchis Eso es todo lo que tengo En mi bolso Es lo que yo llevo En el bolso No hay más Ni hay menos Es esto lo que llevo En mi bolso Así que nada Espero que Os hayáis quedado contentas Malujeando lo que llevo En el bolso Que bueno Pues yo soy así Y que sabéis Que no iba a sacar Ni iba a meter Ni iba a coger Un bolso de Dolce & Gabbana Ni de yo qué sé Vete tú a saber Porque no tengo Ese tipo de bolsos Y aunque los tuviera No son los que yo llevo En el día a día Así que como Creo que Yo soy bastante Sincera con vosotros Pues nada Que esto es lo que llevo Que le llevo en el bolso Al que le guste bien Al que no Pues lo siento mucho Y nada Que nos vemos En el siguiente vídeo Carameluchis Que espero que os haya gustado Que aquí abajo Tenéis todas mis redes sociales Si no estás suscrito al canal Ya estás tardando Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete!